Me pareció, me pareció que fue un lindo gatito. Pero dice la previa de esta noticia, hubo incomodidad en Jairo. ¿Por qué? Pues sí, es cierto, los hombres enchapados a la antigua, clásicos, cuando les hablan de procedimientos estéticos en los hombres, dicen, uy, no. Ahora, es una exageración cuando tenemos que el top es el señor Jefferson Cosio que se hace pochecas, pero ese señor no tenía por qué hacerse eso. No, no, no. O sea, eso es contra la normalidad. Es que una cosa es el tema estético, que usted quiera mejorar algo que tiene, y otra cosa es que usted lo haga por deporte, chancho. Total, ese es el cuento. Y vamos a hablar de un caso que incluso tiene, digamos, incluso una raíz médica, que es el de Miguel Baroni. A Miguel Baroni le han pasado muchas cosas del tema del coronavirus, él se volvió vegetariano, entonces le colgaba mucha piel. Y eso, entre comillas, bueno, no le va a pasar nada, no se va a morir, pero también tiene un tema de incomodidad, de que es estético, pero también que necesitan quitarle ciertas partes, porque le puede causar hasta dolor. Imagínese usted que le cuelgue mucha piel. Pero a mí me cuelga mucha piel, y ese, bueno, a mi esposa le parece chévere. Bueno, pues el señor Miguel Baroni lo habló con Caterin, y dijeron, no, yo me tengo que quitar esto. Y en un principio pensamos que era un tema de, no sé, que le iban a operar de la barriga, a decir, eso es mentira, es un tema estético. Cuando me refiero a la barriga es internamente, no, él se operó en la barriga, pero por fuera. O sea, para quitarse el cuero que le sobraba, porque está muy flaco. Y el cambio es brutal. En las redes sociales de Miguel Baroni él muestra cómo era él antes, con la piel colgando y con los punticos que le hacen ahí en la clínica, amigos de Tropicana, y luego muestran cómo queda, es como si lo hubieran estirado totalmente, la cara y la panza, pero no queda como un muñeco. O sea, no queda ahí todo como lleno de botox, no, queda muy bien. Quedan muy bien, yo oí el video y me pareció que quedó muy bien. Y este tipo de noticias se hacen para, también para el hombre que se quiera hacer su procedimiento bajo las normas que son, pues que se lo haga, querida Adri. ¿Sabe cómo se llama este procedimiento, muchachos? A ver. Se llama paniculectomía. Ay, no, una paniculectomía. Paniculectomía, paniculectomía. O sea, como lo que se hizo Silvestre hace unos años también, ¿no? Es una cirugía que se hace para remover la piel estirada. Que sobra. Que sobra de grasa de pronto o que cuelga del abdomen. Y esto puede ocurrir después. Yo anoté, serían tres bolquetas para hacer esto. Después de lo que le pasó a Barone. ¿Qué pasó? Si lo quieres saber, yo ya me la hice. ¿Ah, sí? La maniculectomía. Paniculectomía. Esa yo ya me la hice. Sí, sí, me quitaron el cuero sobrante. Sí. Y con lo que sobró hicieron otros cuatro Yovanotti. ¿No? ¿Cómo no amaneció? Teotrófico. Panicuilla, guarán. Ah. Yo ya soy como los tupamaros. Vendo a la misma fecha con cuatro personas distintas. ¡Ay, qué sabía! Yovanotti de cariñoso me regaló una cobija de esa piel que sacaba. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No!